Buenas noches. ¿Usted cuándo se fue de Argentina, doctor? En febrero del 63. ¿Por qué? Porque temía que ocurriese un golpe de Estado y se instalase una nueva dictadura. Acababa de ocurrir el sangriento enfrentamiento entre dos facciones de ejército, los rojos y los azules. Azules y colorados. Azules y colorados, perdón. Y yo temía... Además, al volver de Uruguay, de dar clases ahí, siempre me revisaban... No buscaban drogas. Me revisaban los papeles y los libros. Entonces me dije... ¿Leer era peligroso en esos tiempos? Los libros eran peligrosos. ¿Y hoy? ¿Y hoy no son peligrosos los libros? Sí. Usted sabe que un libro de Francisco Madero se le atribuye la Revolución mexicana de 1910. Era un libro dirigido al entonces al dictador por Sergio Díaz y hacía una propuesta, bueno, que hubiera elecciones libres de una verdadera vez y había que reformar el país, etc. Parece que eso encendió el entusiasmo de una cantidad de gente y se le atribuye a un libro la Revolución, la famosa Revolución mexicana de 1910. Y algunos historiadores fundamentan también las revoluciones o los pedidos de liberación de nuestros países, ¿no?, de Latinoamérica. No, las ideas pueden movilizar, pero desde luego las revoluciones no se hacen para defender ideas, sino para defender intereses. Y las guerras, casi todas las guerras se han hecho para conquistar territorios, recursos naturales o para apoderarse de gente, para descabezar gente. Bueno, y en verdad esto no se ha parado en el transcurso de lo que llamamos humanidad, ¿no? Sí, sí. Es una constante histórica. ¿Y será imposible detenerlo esto? No, no, no es posible. La cultura no es la única fuente de los cambios sociales, por supuesto. También puede ser la economía, puede ser el clima, puede ser desastres ambientales. En todo caso, no hay una única fuente de cambios sociales. Son muchas... Unas veces son unas y otras veces son otras. Es una complejidad. Sí, claro. Los distintos subsistemas de la sociedad pueden dar lugar a grandes cambios. Por ejemplo, la alfabetización masiva cambió a todas las sociedades. El automóvil, el ferrocarril antes, y no, digamos, la máquina motor. ¿Y esta denominada máquina de Dios? Ah, tenemos que ver los resultados todavía. Por lo pronto funciona, ya es una buena noticia, después de un año y medio de tentativas. Una buena noticia adicional es que hay un equipo argentino. Sí, los integrantes. Por primera vez. Por primera vez. Y desde luego se van a poner a prueba ciertas teorías. Y como usted sabe, se tardó 15 años en montar esa máquina que cuesta miles de millones de dólares. Entonces se va... La finalidad es puramente teórica. Saber qué puede pasar cuando chocan entre sí protones a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. No tiene ninguna finalidad utilitaria. Absolutamente ninguna. Es como la cosmología, como la... ¿Y no va a dar ningún resultado esto? No, va a dar resultados, pero no prácticos, no creo. A corto plazo no. Al contrario, el insumo tecnológico ha sido enorme. Porque no solamente ha habido físicos teóricos y experimentales, sino también muchísimos ingenieros. Centenares de ingenieros para montar ese monstruo. Tiene un diámetro, como usted sabe, de cuantos, de varios... De decenas de kilómetros, ¿no? Sí, 27 kilómetros, decenas. Algo así, sí, sí, sí. Bueno, ¿pero a usted no le entusiasmó esto? No, todavía no, porque quiero ver los resultados. Quiero ver si es cierto o no que existe el bosón de Higgs. Todavía no se sabe. La partícula de Dios. No, no, no sé por qué eso de Dios, porque obviamente a Dios no le interesa eso. En aquellos tiempos no había física, y menos aún biología, como lo muestra lo defectuosos que somos. ¿Cómo somos defectuosos? Bueno, miren los anteojos. No le muestro mi identidad artificial porque no sería muy estética. Pero, obviamente, si hemos sido diseñados, nuestro diseñador no sabía mucha biología. Mírense los pies. ¿Hay órganos más feos que los pies? A mí me parecen horribles los pies. ¿Y por qué? Porque en una época fueron humanos. Se transformaron cuando nuestros antecesores, hace seis millones de años, eran cuadro humanos, ¿no? En todo caso, ¿para qué necesitamos dedos en los pies? No los necesitamos. Muy mal diseñados. Ajá. ¿El futuro va a estar bien diseñado? No. ¿Por qué? Desgraciadamente no se diseña con inteligencia, sino con codicia, que no es lo mismo. Y más aún, se diseña siempre a corto plazo. Son muy pocos los gobernantes y los empresarios, incluso, que diseñan a largo plazo. Miren lo que pasó con General Motors. Está ahora, su gerente general ahora es el presidente Obama. ¿Por qué la empresa más grande del mundo, que llegó a tener 350.000 empleados, ¿por qué fracasó? Mal diseñados, mal diseñados los vehículos, los SUV, esos monstruos peligrosos y derrochadores de energía. Todo mal diseñado. Muy diferente de la forma en que General Motors fue diseñada por ese gran empresario que fue su presidente hace 50 años. que dicho sea de paso de show, 20 millones de dólares para montar una cátedra de ética de los negocios en Harvard. Y los administradores de Harvard no creían en la ética de los negocios. Entonces mantuvieron los 20 millones que se apolillaron con la inflación hasta que finalmente alguien dijo, ah, sí, debe haber algo de ética de los negocios. Al fin y al cabo Ben Franklin, el gran Benjamin Franklin, dijo que si los bribones supieran que la honestidad es buen negocio, no serían bribones. Ajá, invertirían ahí. ¿Invertirían? Vamos a hacer la pausa de otro tema. ¿En ese doctor de Ben Franklin? Ben Franklin, pensar los grandes estadistas que hubo en Estados Unidos hace dos siglos, ¿no? Fue empresario muy exitoso, impresor y editor. Político muy exitoso. El primer científico norteamericano, fundador de la American Philosophical Society, que fue la primera sociedad científica norteamericana. Thomas Jefferson, que lo siguió años después, gran plantador, por supuesto, dueña de esclavos, gran estadista, gran político, el hombre más culto de los Estados Unidos en su tiempo y sucesor de Ben Franklin en la presidencia de la American Philosophical Society. ¿Usted se imagina a uno de los Bush presidentes, presidentos, o incluso Clinton presidiendo esas sociedades? Imposible. No, no, no era el hombre. ¿Y Obama? Obama, como, tengo opiniones muy confundidas sobre Obama. Hace un año yo era entusiasta de Obama, hasta que vi que fracasaba una y otra vez, ante todo nombrando como impuestos claves a gente que había sido avistado en la administración anterior. Y después no logrando nada más que oposición de su propio partido. Yo estoy seguro de que tiene buenas intenciones, pero también creo que no fue suficientemente firme. Por ejemplo, la deliciosa secretaria de Estado a su principal rival, en lugar de jubilarla. Además... ¿Usted no cree que la señora Clinton puede tener posibilidades alguna vez? No. ¿Algo más que candidata de consagrarse? No lo sé. Es muy hábil, muy hábil. Además, es muy bonita. Entonces, se parece cuando era más joven a mi hija, la psicóloga. De modo que yo tengo... No puedo odiarla. Pero simpatía mucho no le tiene. Sí. Bueno, tiene tantos, usted sabe, que tiene tantos adentos como opositores. Y los opositores casi siempre por envidia, porque no tienen la inteligencia, la habilidad, ni la belleza. Para ella. Pero usted no la votaría. No. No la votaría porque tuvo principios y los abandonó completamente. Y como Obama también. Fíjese que Obama empezó por... Empezó muy mal al aceptar el premio Nobel por la paz. Yo creo que hizo muy mal. Fue una hipocresía, porque él era comandante en jefe de un ejército que invadía a todos países y que más aún propagó la guerra a un tercer país, Pakistán, lo que es peligrosísimo, porque Pakistán, como usted sabe, tiene bombas nucleares. Tiene emergencia. Ese es el único efecto que hasta ahora ha tenido la invasión a Afganistán. ¿Y ahí cómo está la ética con el científico, no? Que termina, bueno, en cabo la bomba atómica. Ah, la bomba atómica no fue hecha por científicos, fue hecha por ingenieros, un nuevo tipo de ingeniero, ingeniero nuclear. Por supuesto, la ingeniería usa la ciencia, pero cada vez que se arma, se diseña un artefacto, es el tecnólogo, el ingeniero, o el educador, o el... Pero se basan en principios físicos. Sí, lo mismo que las matanzas, digamos, programadas, también se basan en principios científicos. Pero eso no quiere decir que los biólogos sean asesinos. La responsabilidad moral la tienen los que usan la ciencia. Los dirigentes. Los dirigentes, los políticos, y los técnicos que trabajan a las órdenes de esos dirigentes en lugar de protestar, en lugar de... de... hacer silbato, en lugar de llamar la atención del público. Hay de vez en cuando whistleblowers, como se dice en inglés, y no les va bien. No les va bien. Fíjense, a Raffnader primero trataron de asesinarlo, después intentaron sobornarlo, no funcionó, y finalmente tuvieron que aceptar poner los cinturones de seguridad y mejorar un poco la seguridad de los coches, ¿no? Pero el coche sigue siendo el gran asesino de las calles. De 63, ¿a dónde fue? Primero fui... acepté el primer llamado que me hicieron de la Universidad de Texas, en Austin. Me pidieron suplantar a un profesor que estaba en licencia por seis meses, y ahí nos quedamos durante dos años. después me invitaron a quedarme en Yale, pero no me gustaba el ambiente que había, la guerra de Vietnam estaba en pleno furor, entonces pedí una beca alemana de investigación, ahí en Alemania escribí un libro, Foundations of Physics, y mi mujer terminó su doctorado. ¿Doctorado de qué? En matemática, matemática purísima, y después le ofrecieron un puesto en McGill Universities de Canadá, y yo no tenía puesto, entonces pregunté si había lugar para mí, y me dijeron sí, venga, y ahí fuimos los dos. Seguí a mi mujer, como dice el cura, el hombre ha de seguir a su mujer, ¿no? ¿Y cumple lo que dice el cura? ¿O eso solo cumple? ¿Eso solo cumplió o cumplió todo? No, 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 yo cumple siempre con mi deber. No, con el deber sí, no lo digo con lo que le dijo el cura. No, no. ¿Hay siempre una antinomia entre el científico y el religioso? Yo creo que sí. El religioso obedece, cree a pie juntillo ciertos dogmas, para el científico no hay dogmas, hay hipótesis que hay que poner a prueba. El religioso no puede poner a prueba ni la existencia de Dios ni ningún acto divino. Cualquier hecho se puede, por ejemplo, usted acaba de mover el pie, eso se puede interpretar o como un acto automático de su sistema nervioso o también como efecto de la voluntad de Dios, que Dios le mandó a su pie moverse en ese momento, de cualquier manera. Pero el científico va a aceptar la primera hipótesis porque la puede poner a prueba. sabe que usted comete cualquiera una cantidad de actos automáticos inconscientes. Hablando de inconsciente, usted no es digamos un amigo del psicoanálisis de Sigmund Freud por ejemplo, no está entre sus preferidos. Nada. No, yo no creo en macanas, no creo en negocios. Fíjese que el psicoanálisis nació hace 110 años. No se ha hecho hasta ahora un solo experimento dirigido por un psicoanalista. Muchos experimentos han refutado la hipótesis de psicoanalítica, pero fueron hechos por científicos, no por psicoanalistas. Y la psicología ha avanzado enormemente sobre bases totalmente diferentes. Freud creía en el alma, hablaba del alma, etc. y que el alma hace esto y aquello, que el alma o procesos anímicos no cerebrales tienen efectos físicos, etc. La psicología marchó por una vía completamente diferente, por la vía de Hipócrates, el viejo Hipócrates, vía señalada por el viejo Hipócrates quien hace 2.500 años sostuvo que todos los procesos mentales son procesos cerebrales. Es por eso que usted toma café para despertarse, o yo por lo menos, puede ser que alguna gente tiene que tomar ansiolíticos y está muy ansiosa, los depresivos toman antidepresivos y una cosa material como una píldora no podría actuar sobre el alma inmaterial, pero sí actúa y sabemos más o menos cómo actúa sobre el cerebro. Bueno, digamos, en esta galería de no tan amistosos con usted está la educación y los profesores. Yo soy educador he enseñado durante 70 años de mis 90, durante 70 años he enseñado y con mucho entusiasmo. Creo en la educación y es por eso que fundé en el 38 la Universidad de Argentina que fue cerrada en el 43, 5 años después cuando acababan de graduarse mil estudiantes. Yo creo en la educación pero creo en una educación muy diferente de la que existe tradicionalmente en América Latina que me parece muy autoritaria. Una educación que ya no existe en los Estados Unidos donde la gente tiene, los estudiantes tienen libertad para formar preguntas, objeciones, etcétera. Cosa que no existe casi en Europa ni en América Latina. Seguimos con el modelo medieval. ¿Y sus profesores cómo eran? Por ejemplo, ¿a qué colegio secundario fue? Yo fui al Colegio Nacional de Buenos Aires hasta que prácticamente me echaron para que me gozaran muchas materias, entre ellas literatura. Porque yo no lograba aprender unas poesías estúpidas de Gustavo Adolfo Buecher. Yo escribía mis propias poesías, me gustaba mucho más. Y hacía cuentos. Aquella del salón en un ángulo oscuro con usted, nada que ver. Esa tenía que aprender ¿o no? Sí. ¿Y? Nada. En todo caso, la escuela secundaria no me fue muy bien. En cambio, la universidad sí me fue. Ahí con la plata. Era plata, porque en la plata había laboratorios de física, laboratorios de investigación. En Buenos Aires no había. Pero tuve muy buenos profesores, dos buenos profesores. El que dictaba el curso de física general con demostraciones sensacionales Ramón Rollarte y en Buenos Aires yo asistí como alumno libre, como oyente a clases de Teófeles Nardi, que era un hombre muy, muy inteligente, muy preparado, discípulo de Max Planck, el abuelo de la mecánica cuántica. ¿Y usted leyó un artículo de él después de cuántos años de escrito? Es notable. Él publicó un artículo en 1927. Nunca me dijo éramos amigos. Yo fui el primer ayudante que tuvo en su cátedra de física matemática. Nunca me dijo nada. Pero estimulaba a mí mis trabajos científicos y filosóficos. Hasta que hace 10 años o 15, por casualidad, revisando los números viejos de la revista de filosofía que había fundado Ingenieros, vi un artículo de él que podría haber escrito yo 50 años después. Completamente de acuerdo. Un artículo totalmente de acuerdo y es un artículo que él escribió sobre una teoría que apareció en 1925. Dos años después él la analiza, la conoce a fondo, la analiza y critica la interpretación filosófica de la misma. Y no era un filósofo. No era un filósofo, pero tenía su filosofía, era un hombre muy culto y dictaba cualquier materia de física, demasiado desgraciadamente, que al volver de Alemania volvió a una universidad que prácticamente no tenía laboratorios y creyó que en este país no se podía hacer ciencia. Estaba equivocado porque Usseg sin salir del país, Bernardo Usseg hizo investigación, fue el primer investigador experimental del país y le fue muy bien. El otro día me entendí de que cuando lo echaron a Usseg en 1943, lo echó la dictadura militar de 1943, todavía no sé por qué, el grupo de Usseg tenía 120 investigadores de tiempo completo. Eso es una hazaña, no solamente en aquella época, hoy día es una hazaña, 1943, y la Argentina perdió esa ocasión, menos Marcos que Usseg tenía una voluntad férrea, consiguió fondos privados y siguió esa investigación. ¿Y hoy cómo está la investigación en la Argentina? Está mucho mejor según me dicen y me dicen que finalmente están ganando sueldos casi razonables, que hay apoyo a la investigación después de muchos años, que el Ministerio actual de investigación de ciencia y tecnología es muy activo, está apoyando la investigación, de modo que ellos tendrán muchas quejas del gobierno en otros aspectos, pero... ¿Hace quejas del gobierno en otros aspectos? Bueno, todo el mundo parece. A ver, no sé, no sé. ¿Cómo fue esta charla suya de estos días? Usted históricamente en algún momento se definía como yo fui gorila. Sí, claro. Cualquiera que haya estado en la universidad en 1943 cuando empezó el ascenso de Perón tenía que ser antiperolista. Pero yo comprendí recién después, tal vez hace 20 años, que el peronismo tuvo por lo menos algunas intenciones buenas y algunos actos positivos. Por ejemplo, el voto a la mujer, la provincialización de las provincias, un gran plan energético, construcción de unas 30 centrales hidroeléctricas, las cuales no se construyó ninguna, pero existió, existió, al comienzo existió la intención y cometió muchísimos errores. Uno de ellos fue arruinar la cultura y la educación, otro fue apoderarse del movimiento obrero, transformarlo en un apéndice del partido justicialista. ¿Usted era más socialista antes? Es claro, de nuevo, hijo de viejo socialista. Mi padre se asidió al partido socialista siendo estudiante de ingeniería. Iba a las tabernas, frente a las tabernas y peroraba en contra del alcoholismo, lo sacaba a la pedra. ¿Vamos a hacer una pausa? Sí. Ya volvemos. Hablamos de su padre, uno de los primeros aferidos al socialismo que iba a hablar frente a los bares, frente a las tabernas contra el alcoholismo y no le iba bien ahí, ¿no? No era muy bien recibido ese mensaje. No, no, no. Usted hace pocos días estuvo en Santa Fe con el gobernador. Me impresionó muy muy bien, en parte porque el gobernador asistió a mis conferencias y la vice gobernadora asistió a dos conferencias mías, cómo no voy a pensar bien de ellos. No, me pareció muy bien, un hombre muy sensato, nada retórico, un hombre bien práctico, muy simpático, y que tiene un gran... Médico de profesión. ¿Eh? Médico de profesión. Médico de profesión, en buena hora, el intendente socialista de Rosales, ingeniero, el ingeniero Lipschitz, bueno, en buena hora también, no es un político profesional, sino un ingeniero y un médico. Gente que sabe, tiene ideas acerca de los problemas prácticos de un gobierno y en todo caso me mostró también, yo ya conocía el plan, un plan orgánico, un sistémico de desarrollo de la provincia de Santa Fe, me pareció muy bien porque aborda todos los problemas, todos los aspectos de la vida de una provincia en lugar de abordar uno solo, por ejemplo, el político o el económico. ¿Y a qué otro dirigente político conoce? Bueno, yo me, yo me aprecio de haberlo llevado o traído a la política a Arturo Fondizi. En el año 38, un dirigente gastronómico que yo conocía me dijo, necesitamos un orador para un banquete en homenaje a la República Española que estaba expirando. ¿Nos puede sugerir algún nombre? Entonces, le pregunté a mi padre y me dice, ¿por qué no vas a verlo a mi abogado? Es un padre Arturo Fondizi que yo sé que está a favor de la República Española pero no tiene actuación política. Entonces, fui a verlo a Fondizi y me dice, pero no, yo nunca he hablado en público. Entonces, le dije, con la desfachatez propia de un porteño, es una buena ocasión para que se inicie. Entonces, después de empujarlo un poco más, aceptó. Fue un banquete mil cubiertos organizado por los mozos y chefs de restaurantes de Buenos Aires y dio un discurso que electrificó a la gente. El primer discurso público de su vida. Electrificó a la gente y a partir de entonces siguió hablando. Bueno, llegó a ver la presidencia de la Nación. por supuesto. Después lo fuimos a ver junto con el doctor Gaviola a final de su campaña política a la que lo llevó al poder para plantearle el problema de qué hacer con la Comisión Nacional de Energía Atómica. El doctor Gaviola y yo sosteníamos que debía pasar de las manos militares a manos civiles y debía dejar de consumir casi todos los recursos que había para la investigación. Había que distribuir los recursos de manera más equitativa entre todas las ciencias. Tomó nota y después no hizo nada. Una vez que llegó el gobierno no hizo nada. ¿Y hoy cómo nos ve usted? A una distancia de 10.000 kilómetros que es la que hay entre Buenos Aires y Montreal no se ve a Buenos Aires no se ve a la Argentina. Se la ve solamente cuando ocurre algún desastre espantoso. No llegan casi noticias claro que hoy día uno puede leer casi todos los periódicos argentinos por internet pero francamente la política que más me afecta que más afecta a todos que vivimos en Canadá es la del elefante que brama al lado de Estados Unidos. Estamos mucho más enterados de lo que pasa en los Estados Unidos. Es una cuestión de vida o muerte para un país chico como es Canadá. Y además confieso que no entiendo la política argentina. No entiendo cómo la gente se pelea no por principios no por ideas sino por puestas por poder por nimiedades por cuestiones cuestiones de procedimiento más que de fondo no entiendo la política. Que nos falta debate de los grandes temas. No hay debate sobre grandes grandes ideas sobre proyectos nadie tiene un proyecto nacional más aún yo sostengo para horror de mis amigos gorilas que son casi todos yo sostengo que el único político argentino que durante el siglo pasado tuvo un proyecto político claro fue Perón y que en gran parte fue positivo porque incluía la modernización del país en particular la industrialización del país. ¿Amigos peronistas no tiene? Yo creo que ninguno de los partidos actuales tiene que no sepa ¿Usted amigos peronistas tiene? La verdad es que no Esos casi todos son todos He tenido amigos que se simpatizaban con el peronismo pero no militantes políticos ¿Y hay algún dirigente que le llamó la atención en los últimos años de la Argentina? Por lo malo sí Ah, por lo malo bueno pero no por lo bueno no ¿Y por lo malo quién? Bueno prácticamente todos pero el peor de todos me parece haber sido Menem Menem contribuyó decisivamente a la venta del país a la destrucción de la industria a la destrucción de los ferrocarriles una cantidad de actos que me parecen criminales Hablamos de los profesores ¿no? En el medio de la educación los profesores ¿Qué les pasa? ¿Qué les falta? ¿O qué necesitamos de ellos? De la mayor parte falta capacitación capacitación profesional Por ejemplo en filosofía me dicen los estudiantes que se enseña a gente a quienes yo considero charlatanes les enseña casi exclusivamente a gente como Hegel o como Nietzsche que era un panfletista no era un filósofo era un panfletista Hegel era casi incomprensible aunque se ocupaba de problemas importantes pero se ocupó mal Husser oscurísimo Heidegger un simulador no se enseña la historia de filosofía en forma objetiva no se enseñan los grandes pensadores claros y yo creo que no hay filósofos no hay filósofos originales hay buenos físicos hay buenos matemáticos hay buenos químicos hay buenos biólogos pero en las facultades de psicología no hay un solo psicólogo experimental hay algunos pocos que hacen psicología experimental pero fuera de la facultad de psicología que han sido copados por los psicoanalistas que son charlatanes entonces falta capacitación después también pasa una cosa bastante trágica hay muy pocos estudiantes de ingeniería el país tal vez necesite ingeniería no estoy seguro no estoy seguro porque no estoy seguro de que todos los egresados de la facultad de ingeniería consigan trabajo y tal vez no consigan porque no hay suficiente industria porque todavía los gobernantes no se han dado cuenta de que para que una industria prospere hay que protegerla es decir no hay que practicar la política neoliberal que consiste en abrir las puertas a productos no de facto por grandes gigantes como son los Estados Unidos y China hoy día que producen productos muy buenos a muy bajo costo de esa manera la industria argentina nunca va a despegar y usted se define como proteccionista económico completamente y critico la política que tuvieron los socialistas de la época de Juan B. Justo a quien yo admiro la política librecambista Juan B. Justo sostenía que el librecambio favorecía la importación de productos muchos mejores y más baratos que estaban al alcance de la clase de la unidad no se da cuenta que si no había industria nacional tampoco iba a haber proletariado nacional si no había proletariado nacional no iba a haber partido socialista fuerte también ¿y qué otro dirigente socialista lo entusiasmó además de Juan B. Justo? no mi padre por supuesto ¿y su padre? a ver ¿cómo era su padre? ¿amplio? ¿aceptaba la discusión? ¿canteaba problemas? sí, sí, sí la mayor parte de los amigos íntimos de mi padre no eran socialistas yo lo sé porque todos todos domingos había 12 invitados nunca podían ser 13 era la única superstición que tenía no podían ser 13 no podían ser 13 me acuerdo una vez antes se llamó desesperadamente Alfredo tenés que venir no pero no puedo mirarte en otro mira tenés que venir porque si no vamos a ser 13 ¿quién era Alfredo? Bianchi era un crítico literario uno de los dos fundadores de la revista Nosotros junto con Roberto Giusti en todo caso había de todo había incluso un cristero un refugiado un exiliado político mexicano cristero muy católico muy devoto había absolutamente de todo y se discutía de todo ¿los hijos participaban? yo era hijo único hijo único ¿usted participaba? de vez en cuando abría la boca ¿y? mi padre me permitía a diferencia de lo que había pasado con su padre quien había prohibido a sus hijos que abrieran la boca durante el almuerzo o la cena la comida una famosa anécdota mi padre de pronto dice papá los niños no deben hablar muy bien se cayó y cuando terminó la cena preguntó ¿qué querías decirme? que en la hoja de la lechuga que estabas por comer había un enorme gusano ¿era cierto? era cierto su padre su padre era presidente de la suprema corte y pero era un hombre muy amplio que instó a sus hijos obligó a sus hijos a adoptar una profesión manual a cada uno de ellos mi padre eligió la jardinería y fue jardinería toda su vida y eso está un poco relegado ¿no? lo manual en la educación en la institución despreciado por la tradición hispánica el trabajo manual es propio de obreros los caballeros no hacen trabajos manuales mi padre hizo él mismo la quinta el jardín ¿y usted? sí yo siempre primero forzado por supuesto pero mi padre me pagaba porque él creía que todo trabajo debía ser pagado entonces me encargaba por ejemplo de yullar sacar la lengua de vaca que tiene una raíz así entonces yo sacaba cien lenguas de vaca las lavaba bien las ataba un peso era a razón de un centavo por lengua de vaca ¿no? y como le digo cada uno de sus los hijos de de Octavio Raimundo Bungue doctor doctor con la jurisprudencia uno de los pocos abogados que hizo su doctorado muchos su doctorado nosotros le decimos doctor a todo el mundo ah no pero eso está para peor fue una decisión ilegal de la suprema corte que todos los abogados estaban autorizados a llamarse doctorado ilegal porque invadía la jurisdicción de un poder ajeno al poder judicial que era la educación ¿no? vamos a hacer una pausa ¿y qué hay que hacer hacia el futuro? nosotros desde la Argentina hay que modernizar el país hay que secularizarlo hay que separar la iglesia del estado hay que fortalecer la educación primaria aún más que la universitaria hay que introducir talleres y laboratorios en serio en la escuela primaria y en la escuela secundaria como se ha hecho se viene haciendo en muchos países europeos y en los Estados Unidos y en Canadá hay mucha práctica digamos sí hay que enseñar a los chicos a manejar las manos hay que enseñar a los varones a cocinar no solamente a las niñas sino también a los varones todos todos mis hijos cocinan dos de ellos son gourmet yo cocino por supuesto también hay que abrir canchas de fútbol populares en cambio no hay por qué el estado no tiene por qué subvencionar el deporte comercial es una aberración los antiguos griegos que inventaron las olímpicas se horrorizarían si supieran que los deportistas pueden comprarse y venderse y que el deporte se hace por dinero se hacían apuestas durante los Juegos Olímpicos se hacían apuestas y de vez en cuando había algún soborno pero los sobornados eran recordados había una columna especial en Olimpia una columna especial donde se grababan los nombres de todos los coineados ahí se arreglaban con una columna imagínense entre nosotros doctor un bosque de columnas una dimensión que no podemos entenderlo bien porque también este es un problema que tenemos un problema ético y severo por supuesto es que se desvirtuó completamente la naturaleza del deporte cuando se comercializa deporte hay que hacerlo porque porque es lindo porque hace bien hacer ejercicios no, pero yo lo entendía ¿no? yo entendía a todas las otras actividades claro por supuesto exacto estamos completamente de acuerdo hay que hacer que el aprendizaje sea placentero hay que hacer que el trabajo no sea una carga para lo cual hay que darle alguna participación en las organizaciones de trabajo al obrero mismo es una una consigna propuesta en 1839 por Louis Blanc Louis Blanc propuso la transformación de la de la del trabajo industrial tanto de más digamos el gran teórico del socialismo fue un teórico del socialismo cooperativista no del socialismo puramente electoral y menos aún del socialismo dictatorial no, yo me refiero de esto proponía la creación de cooperativas de trabajo exacto la defensa que hizo Louis Blanc en 1839 de las cooperativas se puede reproducir hoy yo reproduzco algo de eso en mi último libro filosofía política Louis Blanc curiosamente nació en Madrid pero trabajó toda su vida en París tomando estas pautas que dice de modernizar de industrializar el país de proteger usted ve que algún agrupamiento político en Argentina tiene ideas semejantes a la suya yo creo que sí yo creo que los socialistas aunque no sean tan entusiastas por las cooperativas como los yo creo que los socialistas son los que más se acercan además los socialistas tienen una tradición indiscutible tradición de honestidad se sabe que el llamado socialismo municipal siempre ha sido muy eficaz muy honesto los socialistas además los socialistas actuales creo que son mucho más éticos que los anteriores ¿qué va a hacer usted? yo voy a seguir trabajando hasta el final porque es lo único que se hace está bien pero por ejemplo ¿qué proyectos tiene? ah bueno por lo pronto mi próximo libro que se titula Materia y Mente está por salir eso ya está después tengo el proyecto de reunir en un volumen una cantidad de trabajos de artículos presentados o por presentar a congresos sobre una cantidad de problemas de filosofía de la ciencia y de la técnica ¿cuántos libros se escribió ya? posiblemente cerca de 60 ¿y hay un tratado de filosofía? claro en nueve tomos ¿puedes decirlo en nueve tomos? sí pero eso pertenece al pasado he estado desarrollando me he estado ocupando bastante de las ciencias sociales en los últimos años pero todavía tengo una cantidad de agujeros una cantidad de problemas que quiero resolver ¿y qué es eso? se resuelve con el pensamiento con muchas horas de trabajo y tengo un problema de la física que todavía no ha sido resuelto es un problema muy interesante ¿por qué las cargas eléctricas están cuantificadas? ¿por qué todo cuerpo electrificado consta de un número entero de cargas elementales? eso no la teoría cuántica está hizo por descontado pero no lo explica tampoco usted es muy amigo de la teoría cuántica ¿eh? no es muy amigo de la teoría cuántica ¿yo? soy entusiasta soy crítico de las falsas interpretaciones no, no, no soy entusiasta lo mismo que don Teófilo Isnarvi no no discutimos la forma sino la manera de interpretarla es la teoría más exitosa de la historia ¿usted conoce otro argentino que haya recibido el 16 19 19 ahora de honoris causa? debe haber seguramente debe haber ¿te lo conoce? no yo sí conozco a uno a ver a usted a uno conozco otro no todavía no, seguro estoy seguro de que Bernardo no es ahí puede ser pero digo hoy que pudiéramos hablar que pudiéramos conocer del bar también del bar también posiblemente también Milstein yo tuve la suerte de conocer a los tres bueno, pero los tres también digamos son figuras que ganaron el premio Nobel claro el príncipe de Asturias también sí, sí, sí que es el premio Nobel de Española así es doctor, muchas gracias a usted ha sido muy amable con nosotros y salud al gran pueblo argentino salud salud